Hola, soy Cindy Gutiérrez y junto con el pianista, el maestro Jonathan Josafat González, presentamos para ustedes los cuatro madrigales amatorios de Joaquín Rodrigo, gracias a una invitación por parte del programa De Cerca, Escena para Llevar, un espacio abierto por parte del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Los cuatro madrigales amatorios de Joaquín Rodrigo, compositor español, están basados en poemas bien difundidos por España durante el siglo XVI. El primero de los madrigales, ¿con qué le hablaba? plantea el tema de una situación vergonzosa de la mujer cuando ha tenido relaciones antes de casarse. Estamos hablando del siglo XVI. La honra femenina tiene un trasfondo social, pues cuando las mujeres la perdían, quedaban en una situación de deshonra. Como podremos apreciar en el siguiente video, con que la alabaré, es claramente un lamento que se hace la mujer durante esta época. Con que la alabaré, la tendera me gara. Con que la alabaré, con que la alabaré, que vivo mal penada. Con que la alabaré, que vivo mal penada. Con que la alabaré, en la alemã tal, seắng pullinga la palabra con que la alabaré, убило más de que la alabaré, que vivo mal penada. Lávanse las casadas con lavo de limones. Lávanse las casadas con lavo de limones. Lávanse las casadas con lavo de limones. El segundo Madrigal, Vos me matasteis, es ahora completamente diferente al primero en cuanto a la temática, dado que ahora es un hombre quien nos lleva de la mano de la historia de este pequeño poema, pero que encierra una gran historia, pues a través de sus significados, a través del lenguaje hasta cierto punto erótico que utiliza, nos transporta a imaginar el momento preciso en el que una jovencita sale de tomar un baño en las riberas de un río. Lávanse las casadas con lavo de limones. 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 ¿De dónde venís, amor? ¿De dónde venís, amigo? Fuera yo testigo Fuera yo testigo Fuera yo testigo ¿Y el sello de dónde? ¿El sello de dónde? ¿De dónde? Nos dejamos con la última pieza de este ciclo de canciones Poemas musicalizados de manera magistral por Joaquín Rodrigo en sus cuatro madrigales amatorios Muchísimas gracias De los álamos tengo madre 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 Gracias.